Sí, está claro de que hemos tenido muy mala suerte. El Betis tiene un gran equipo pero yo creo que no han tirado ni a portería. Tampoco no vamos a destacar el gran equipo que tienen ellos. El equipo nuestro hemos hecho una labor importante porque ha corrido, ha mantenido el balón en algunos aspectos del partido y yo creo que nos tenemos que ir contentos porque un punto con este equipo es bueno. Está claro de que te queda agridulce un poco porque yo miré el marcador, faltaban dos minutos y estaba ansioso de que los tres puntos no lo íbamos a llevar. Está claro que ellos han tenido la contra que han tenido, han sacado buen centro y bueno, y la han metido. ¿Cómo ha sido ese golazo que has metido? ¿Cómo has visto tú desde tu posición en la jugada? Bueno, está claro de que cuando estábamos haciendo la jugada y Bello me conoce y yo con los cae un poco, cuando nos metemos entre líneas, pues él me vio entre líneas un poco y nada más darme la vuelta yo creo que era pegar la portería como... Y mira, es una anécdota buena porque el año pasado le metí al Betis un go carcado incluso allí en Sevilla y la verdad que bueno, contento por el gol porque la verdad que le pegué bien y gracias a Dios le vale un punto al equipo. ¿Cómo has visto luego al equipo durante todo el partido un balance un poco de lo que ha pasado en el campo? Pues sabíamos que el Betis B, bueno, tienen grandes futbolistas que están entrenando con el primer equipo y es normal el ritmo que tienen, pero tengo que destacar a mi equipo porque está claro que nos dejamos la piel en el campo y llevamos una racha muy buena, porque está claro que defensivamente estamos bien todos, la defensa está muy bien y yo creo que tenemos tenemos esas cosas, está claro que bueno, sabíamos que el Betis B tenía ese gran equipo que iban a venir aquí a tocar la pelota, pero bueno, yo creo que no han tirado, ya lo he dicho antes, no han tirado a puertas y esto es gracias y al fruto del trabajo del equipo de lo que está haciendo. Sí que es verdad que también en los últimos minutos yo creo que podíamos haber tirado un poco más de veteranía y tirando un poco más solo, pues bueno, lo típico de fútbol, pero bueno, yo creo que hay que hacer hincapié de que el equipo se ha llevado un punto buenísimo, que era una pena que no nos hemos llevado los tres puntos, pero bueno, está enfrentado, como ya he dicho, ante un gran equipo. Hemos visto también en algunos momentos del partido algún rifirrafe allá abajo, Bello, tú también has tenido algún rifirrafe con un jugador a mí, ¿qué ha pasado? Bueno, son fases del partido y fases que bueno, son niños y bueno, tenemos que hablar en el campo, está claro, yo creo que nosotros también hemos tenido la edad de ellos y también tienen que saber vivir ellos a lo que un equipo veterano como el nuestro tienen que estar acostumbrados, está claro que bueno, después se vienen un poco arriba, pero es normal que se ven arriba porque son chavales que no tienen nada que perder y está claro que bueno, hay que, cada uno tiene que hacer el trabajo del equipo que cada uno en su campo y bueno, yo creo que ese rifirrafe hace que se queda en el campo y ya está. Decías que el equipo está defensivamente muy bien, llevaba cuatro partidos consecutivos el equipo sin recibir ni un solo gol y prácticamente ha estado a punto de completar cinco partidos en ese último segundo, en ese último minuto de partido, al final ha llegado el gol del Betis. Da más coraje por haber estado tantos partidos sin recibir gol, incluso el partido de hoy, todo el partido defendiendo también porque el Betis prácticamente ha llegado una y ha metido un gol. Está claro de que si no nos hubiera metido el gol son, como te he dicho, muchos partidos que no nos marcan y eso es importante y yo creo que la base la estamos encontrando y la hemos encontrado porque es verdad que bueno, cuando empiezan los primeros partidos de temporada, pues bueno, se ve el equipo que el equipo está nuevo, que tiene que hacerse un poco, lo que dijo Bernardo, un poco más en la rueda de prensa y yo creo que ese es el método a seguir y el método que hay que seguir trabajando día a día y partido a partido porque está claro de que si estamos defensivamente bien yo creo que, como dice Bernardo Plaza, tenemos un pedazo de equipo para estar ahí arriba y para disfrutar de ese momento porque es muy bonito. ¿Cómo plantea ahora el equipo la semana con una visita complicada a Ceuta y con una semana donde va a empezar nuevos entramientos con nuevos entramientos? Bueno, el partido del Ceuta ya sabemos cómo va a ser, yo creo que ellos tienen un buen equipo también, nosotros también y yo creo que los dos equipos nos respetamos, yo creo que nos vamos a enfrentar dos equipos el domingo que juegan al fútbol, que tanto ellos como nosotros tenemos gente con experiencia y sabemos jugar a lo que es el fútbol y yo creo que se mirará el domingo a ver quién puede más. Bueno, al final del encuentro ha ido saludando, ha estado en el vestuario, ha ido saludando a cada uno, bueno, nos conoce a casi algunos, más gente con más experiencia que otros, pero bueno, empezamos una etapa nueva con un entrenador, hay que saber que hay que coger los conceptos de él que él quiere y cómo quiere jugar y yo creo que eso va a ser importante, yo creo que, bueno, tanto Bernardo Plaza también, pues la verdad, hay informaciones del equipo, que no se olvide nadie que este equipo va a dar mucho que hacer porque el equipo, la unión que tiene, en pocos equipos lo he visto y la alegría que hay en este equipo todos los días me lo encontramos un poco en otro sitio.